¿Dónde la porta? ee Ah, no, 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 no! ¿Para estará? ¿Qué es el 440? ¿Para estará? ¿Para estará aquí un 440? ¿Para estará 440? ¡Nada en 40! ¿Como hay dos Sargent? Wauw... ¿Tú eres el 2X? ¡¿En serio te arraso?! No, no, no. Tampoco el doble star. No hay un rock. Ahí va. Tower, tower. Bro. Euronel tiene forma. Uy. No, 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 no. Yuto, yuto. Yuto. ese es verdad no es verdad gran juego que se bible que sentence que aーー que a un enlace Aplausos ¡Para! ¡No me molesta! ¡No hay un arma! ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Eso! ¡Vamos aquí! ¡Blocking the base! ¡Blocking the base! ¡Cero, ¿no? ¡Suscríbete! ¡No hay un arma en el interior! ¡Blocking the base! ¿łeas bien? ¿Quién está allí? ¿De acuerdo?? ¿Reloading? ¡Venga! Está bien ¡Sí! ¡Oh, ya! y 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 I warned you love doesn't just it once I like how your figure looks on the ground Meza pa dito eh Mama rin kanina I've never seen someone that week before Is that a ace? I don't know Just down There's a parada here There's a plan Using med kit I just want to last What? Hp? Hp? Bows Hello Bows Hello Bows Hello Bows Hello Bows Open fire I like this feeling Buhay pa rin oh Reloading I'm gonna tear them apart I'm gonna tear them apart Oh my boy Oh Ito incoming sakin gage Hp? 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 Hp nating natin kaneina high Hp? 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 Ibang group Hp? Mejoro lo que no se haa No se haa No se haa Hahahaha Tengo que irse a la izquierda No se haa No se haa No se haa No se haa 3 7 3 2 2 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.